Los seguidores del boxeo tendrán su atención puesta este fin de semana en el combate entre ella pelea se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, este domingo a las 7 de la tarde, transmite ESPN para Colombia, y sus promotores Mayweather, invicto excampeón mundial de 6 categorías, ya disputó otra pelea de exhibición en 2017 ante la figura de las artes marciales mixtas, MMA Conor McGregor, que alcanzó las 4,3 millones de ventas en pago por visión, ese combate, en el que Mayweather ha reconocido que antes de subirse al cuadrilátero recibió un cheque de 30 millones de dólares y griega por su parte, el también no Games, a sus 44 años, esa misma noche, Jake Paul noqueó al exjugador de la NBA Nate Robinson en una velada que recaudó más de 80 millones de dólares en ventas televisivas, después de Mayweather, la próxima leyenda que quiere subir al ring es el mexicano estadounidense Oscar de la Hoya, a sus 48 años, no habrá ganador ni por Coe en Miami, Mayweather no enfrentará a un pugil en activo o retirado, sino a una celebridad de internet, con solo dos combates en su cuenta, lo que les dio alas a quienes lo critican por empañar su carrera y desprestigiar el boxeo, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, respondió el estadounidense, no voy a molestar a nadie, no salgo a robar o a matar, hago lo que quiero, le dijo Mayweather el jueves al AFP, me he retirado pero no me he retirado de divertirme y ganar dinero, agregó cada vez más promotores y boxeadores están dispuestos a fórmulas creativas para aprovechar la atención que reciben figuras de internet como los hermanos Paul, siempre hemos pensado de una forma diferente, le dijo al AFP Leonard de Lerbe, director ejecutivo de Mayweather Promotions, de acuerdo con las reglas de la pelea, no habrá jueces oficiales y ninguno de los pugiles será declarado vencedor, aunque logre noquear al rival durante los ocho asaltos de tres minutos cada uno, sé que puedo vencerlo antes de la pelea, Logan Paul dijo que creía firmemente en lograr lo que ningún boxeador ha conseguido, doblegar al money, después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible, dijo Paul. Paul, de 26 años, se aventuró por primera vez en el boxeo en una pelea en 2019, ambas celebridades disputaron una revancha en Los Ángeles, California, que sí ganó por puntos, cartelera asterisco con información de AFP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!